¡Suscríbete al canal! Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar Después de un gran día de practicar Y no sé por qué razón, no lo sé Yo siento esta atracción por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca, ya te amaré Lo que estoy por tu amor, gritaré El mundo sabrá que viviré loco por ti Romper esta barrera sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gusta Mañana el sol brillará A todos demostramos que no hay nada que pudiera prepararnos ya Solo pienso en ti, lo gritaré Porque estoy loco, mi amor La tribuna tiembla, la oigo rugir La multitud está frente a mí Y mi corazón salta de alegría Y es por ti En tu mirada ya me perdí Enamorado y loco por ti Mentir es imposible Mi corazón va a estallar Frustrante amistad Te quiero cambiar Seguro ya estoy Y lo voy a lograr Y te lo diré Te aseguraré Te voy a llevar Pero gritar Pero gritar te amo Dejar todo Y ablandar al fin tu corazón Encontrar palabras Que decirte Y luchar Solo por ti Y gritar te amo Y esta noche No dejar que partas nunca más No te dejaré ir Este día no se irá Tu mirada encontraré Debe llorar por ti Rontar esta barrera Sin dudarlo Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gusta Mañana el sol brillará A todos demostremos Que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti Y lo gritaré Porque estoy loco Mi amor Puede llorar por ti Pero gritar te amo Dejar todo Y ablandar al fin tu corazón Encontrar palabras Que decirte Y luchar Solo por ti Y gritar te amo Y esta noche No dejar que partas nunca más No dejar que partas nunca más No dejar que partas nunca más